Aquí estoy empujando la bici, 29%, 32, 37, 38, hasta de arriba y venimos de abajo, uff, 44 marca, 46, no sé si estará bien o mal, pero esto cuesta la hostia hasta subirlo andando, la parada GPS ya. Mirad, kilómetro 19 y medio, ve a ver qué parece, uff, venga, para arriba, ahí va la hostia, otro repechitao, joder, esto de respaliza, habrá otras sendas por ahí, más normales y asequibles. Mira qué vistas tenemos, venga, para arriba, ahí, bosquetero. Bueno, una zona de descanso. Bueno, no, 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 no. No, no, no. ¡Wow! ¡Vaya altura que hemos cogido! Me avisa la gente, buena garante. ¡Listos! ¡Sanemos! Vamos a meter un poquito de gas. Ahí ya tenemos poco de gas. ¡Muy bien! ¡Listos! Ya no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Fue sur! ¡Gracias! que me han puesto las paredes ahí y 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